hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos mientras que el actor principal akin akinosu guardó silencio sobre el matrimonio de ebrusain con cd y osman hizo una declaración a los medios sobre el tema y dijo no quiero hacer ningún comentario sobre la vida privada de ebrusain me concentro en mi profesión debido a mi trabajo y su felicidad es importante para mí aunque aquí no su rechazo cortésmente las preguntas de la prensa sobre su vida personal afirmó que estaría encantado de proporcionar información sobre sus próximos proyectos y planes profesionales mientras que el actor principal akin akinosu guardó silencio sobre la relación de ebrusain con cd y osman hizo una declaración a los medios sobre el tema y dijo no quiero hacer ningún comentario sobre la vida privada de ebrusain me concentro en mi profesión debido a mi trabajo y su felicidad es importante para mí aunque aquí no su rechazo cortésmente las preguntas de la prensa sobre su vida personal afirmó que estaría encantado de proporcionar información sobre próximos proyectos y planes de planes de carrera akin akinosu que guarda silencio sobre la relación que el mundo de las revistas espera ansiosamente continúa centrándose en su carrera como actor al compartir su entusiasmo por sus próximos proyectos akinosu afirmó que estaba feliz de hablar sobre sus nuevos trabajos que llegarán a la audiencia el actor principal akin akin akinosu guardó silencio sobre el matrimonio de ebrusain con cd y osman y evitó hacer declaraciones al respecto aunque akinosu normalmente mantiene los asuntos relacionados con su vida privada fuera del público en este caso mostró una actitud similar en su declaración a su círculo cercano se supo que dijo la vida personal de ebro es un asunto privado para mí lo importante es centrarme en mi trabajo y ofrecer el mejor desempeño a mi público la actitud de akinosu sobre este tema aumentó la curiosidad de la prensa sensacionalista y de sus fans y generó especulaciones sobre la relación la pareja ebrusain y cd y osman anunció su relación con fotos románticas que a menudo compartían en sus cuentas de redes sociales sin embargo el silencio de nombres famosos como akin akinosu dio lugar a diversas especulaciones sobre la relación en los medios aunque aún no hay un comunicado oficial de la pareja sus seguidores siguen esperando con curiosidad del avance de la relación aunque el actor principal akin akinosu guardó silencio sobre el matrimonio de ebrusain con cd y osman se abstuvo de hacer declaraciones al respecto el representante de akinosu declaró que akinosu no haría comentarios a los medios sobre cuestiones relacionados con su vida privada y prefería centrarse en su trabajo sin embargo mientras continúan las especulaciones sobre la vida personal de akinosu sus fans y el mundo de las revistas esperan más información sobre la relación la relación de ebrusain y cd y osman tuvo un gran impacto en las redes sociales sin embargo el silencio de un nombre como akin akinosu despertó más curiosidad sobre la relación la actitud de akinosu sobre este tema parece reflejar su enfoque profesional y su deseo de proteger su vida privada aunque aún no hay un anuncio oficial seguidores y fans continúan esperando con emoción como avanza la relación el actor principal akin akinosu prefiere guardar silencio sobre la relación de ebrusain con cd y osman la pareja ebrusain y cd y osman que ha sido uno de los temas que ha despertado la curiosidad de medios y fanáticos últimamente anunció su relación y llamó la atención con las románticas fotos que compartieron en las redes sociales sin embargo el silencio de akin akinosu sobre este tema provoca más especulaciones sobre la relación akin akinosu generalmente prefiere mantenerse alejado de las cámaras y los medios en asuntos relacionados con su vida privada se sabe que fue minucioso en este tema en las declaraciones que hizo a su círculo cercano el representante de akinosu declaró que no haría comentarios sobre la vida privada de akinosu y prefería centrarse en su trabajo esta actitud refleja el profesionalismo y el deseo de akinosu de mantener los límites personales la relación de la pareja ebrusain y cd y osman tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y atrajo la atención de muchas personas sin embargo el silencio de akin akinosu despierta la curiosidad de quienes quieren conocer más detalles sobre la relación aunque aún no hay una declaración oficial la actitud de akin akinosu asegura que se respete su vida privada y se concentre en su trabajo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no